El 14 de febrero no ha dejado de dar de qué hablar, pues nos trajo muchas sorpresas este año. Ya que no solo se viralizó el clip de un muchacho que se le declaró a la chica que le gusta con un becerro, sino que ahora circula un video en el que un estudiante le confesó su amor a su maestra. Se trata de un jovencito de 13 años que quiso aprovechar la fecha para expresarle sus sentimientos a su profesora. En el video se puede ver cómo el joven le entrega un ramo de rosas a la docente, unos dulces, se sonroja y deja ver un letrero en donde le pide a la maestra que sea su novia. Ante esto, la profesora le respondió que está muy pequeño, prefirió regresarle los obsequios al menor y retirarse, mientras que el resto de los jóvenes comenzaron a consolar a su compañero. ¡Que no te vea llorar así! ¡Que no te vea llorar! Sin embargo, a pesar de que la profesora lo rechazó, una jovencita se acercó y dijo que ella sí le aceptaba las flores. Con un poco de timidez, el joven de 13 años se las entregó. Y es que como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, otra se abre. ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Gracias! ¡Gracias!